Yo con un éxito y con unas perspectivas inmensas, ya que la gestión que se hizo por parte de los oficiales de reserva, ante la actividad que nos apoyó en este caso la Fundación Gasea del Caribe, muy satisfactorio, estoy muy encantado de que haya llegado a fin de término la primera etapa de todas las capacitaciones, son tres en total y ya acabamos con la primera etapa. ¿Cómo fue la selección del personal para que recibieran estas inducciones? Básicamente fue por encuestas que hicimos en las diferentes compañías de la unidad y arrojó como resultado tres puntos, tres capacitaciones en formación, la capacitación en empresa, una en cocinas y otra en reparación de celulares, básicamente fueron las tres áreas de conocimiento que fueron seleccionados a través de encuestas. ¿Cuándo ellos empiezan ya a desarrollar este potencial? Este potencial en el instante de que terminan su carrera militar o su servicio obligatorio, un mes después ya empiezan ellos a través de Capital Semilla a crear sus propias empresas. Nosotros hacemos formación, hacemos seguimiento de este proyecto hasta que nosotros veamos a ellos ya con sus propias empresas. ¿Se va a seguir haciendo estas campañas con otro grupo de personal? Es correcto, es correcto. Esto es un plan piloto inicial, depende del impacto que tengamos en dos o tres meses porque esto es un proyecto a corto plazo, vamos a ir continuando. Vamos a ir continuando con este proyecto que por una cosa les cuento, que es el primer, es el de los únicos proyectos actualmente a nivel ejército que se están haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!